Este es el criador de truchas Acá están las truchas más grandes Estos son tiburones ya En cada pozo están Según nos comenta Los señores que trabajan en esto De acuerdo a los meses Y los días y semanas van pasando Hasta lograr tener Como estos tamaños impresionantes En el otro pozo, en el video anterior Vivimos cuando eran un poco más pequeños Eso también varía en los costos Estos son ya tiburones Estos son tiburones Como pueden ver Esto es impresionante Bonito, hermoso Ahí están Hay de otros tamaños, de otras edades Esto es ingenio, señores Y ahí vamos a ver si podemos ingresar al museo Donde están secadas las truchas Que hay en este centro De criadero Y venta de truchas Y ahí vamos a ver si podemos ingresar al museo Y ahí vamos a ver si podemos ingresar al museo